A continuación leeremos el Salmo 12, usando en este caso la versión Nueva Traducción Viviente. Luego haremos un comentario devocional y una oración final. Salmos capítulo 12 Nueva Traducción Viviente Auxilio, oh Señor, porque los justos desaparecen con rapidez. Los fieles se han esfumado de la tierra. Los vecinos se mienten unos a otros, se halagan con la lengua y se engañan con el corazón. Que el Señor les corte sus labios aduladores y silencie sus lenguas jactanciosas. Mientamos todo lo que queramos, dicen. Son nuestros los labios, ¿quién puede detenernos? El Señor responde, he visto violencia contra los indefensos y he oído el gemir de los pobres. Ahora me levantaré para rescatarlos, como ellos anhelaron que hiciera. Las promesas del Señor son puras, como la plata refinada en el horno, purificada siete veces. Por lo tanto, Señor, sabemos que protegerás a los oprimidos, los guardarás para siempre de esta generación mentirosa. Aunque los malvados anden paboneándose y se alabe el mal por toda la tierra. Ahora, veremos un comentario devocional del Salmo 12, escrito por Esteban Correa. El Salmo 12 es una súplica de David a Dios en medio de la corrupción y la opresión. En cada versículo, el salmista expone las palabras falsas y las mentiras de los hombres, pero también expresa confianza en el poder de Dios para proteger a los que le buscan con un corazón sincero. Versículos 1 y 2 David comienza clamando por la intervención divina. En nuestro tiempo, vivimos en un mundo donde muchas veces parece que la integridad y la justicia han desaparecido. Se observan mentiras y manipulaciones por todos lados, tanto en relaciones personales como en las estructuras sociales. Este clamor nos invita a volver y buscar a Dios con un corazón sincero. Hacer luces en medio de un mundo que carece de verdad y a mantener nuestra integridad, sin dejarnos llevar por las influencias corruptas. Versículos 3 y 4 Aquí se expresa la arrogancia de quienes creen que pueden manipular y controlar a otros con sus palabras. En nuestra realidad, esto se ve reflejado en la autosuficiencia, arrogancia y la falta de temor de Dios. Las palabras tienen poder y debemos usar nuestra lengua para edificar, no para destruir. Dios juzga la soberbia y la manipulación y nos recuerda que no hay lugar para el orgullo ante él. Versículos 5 y 6 David se levanta en defensa de los humildes y oprimidos. Sus promesas son puras y firmes. Esto nos da seguridad de que, aunque el mundo esté lleno de maldad, Dios siempre escucha y actúa en favor de los que claman a él. Debemos confiar en las promesas de Dios, sí, más que en las palabras humanas. Cuando el mundo nos decepciona, las promesas divinas nos sostienen. Dios es nuestro refugio seguro en todo tiempo. Versículos 7 y 8 David concluye con la esperanza y la certeza de que Dios es quien protege a los suyos. En un tiempo donde la maldad parece prevalecer, tenemos la garantía de que Dios nunca dejará de cuidar de quienes confiamos en él. Aunque la maldad y la injusticia parecen dominar, debemos recordar que Dios tiene la última palabra. Nuestra fe debe mantenerse firme, porque él nos guarda y nos da fuerza para vivir con esperanza. Hagamos ahora juntos esta oración. Amado Señor, venimos ante Ti reconociendo que vivimos en un mundo donde muchas veces la verdad y la justicia parecen ausentes. Te pedimos que nos protejas y nos guardes en medio de tanta maldad. Padre, danos un corazón íntegro y labios que hablen palabras de vida. Ayúdanos a alejarnos de las falsedades y a vivir con sinceridad, reflejando Tu luz en todo lo que hacemos. Levántate, oh Dios, en defensa de los humildes y los oprimidos, y trae justicia a los que son explotados y afligidos. Te agradecemos, porque Tus palabras son puras y verdaderas, como plata refinada y purificada. Nos aferramos a Tus promesas y confiamos en Tu protección. Sabiendo que nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Aunque la maldad nos rodee, Te pedimos que nos mantengamos fuertes y con fe inquebrantable. Señor, sé nuestro refugio y salvación. Guarda nuestros pasos y líbranos del mal, mientras vivimos para honrarte y servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. Amén. 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 Amén.